Las fotos que conservo no me ayudan a fijar tu imagen. Emerges de cada una como personas distintas, y ni siquiera sumándolas podría obtener un tranquilizante retrato robot. Digamos que no encajan entre ellas, o que al menos yo no consigo hacerlas corresponder. Se atraen y se repelen como piezas de un puzzle absurdo. Pero es el modo, en fin, en que te evoco aquí de nuevo, heteróclita y evanescente, sin ningún propósito definido. Al tiempo que me pregunto si no existimos con preferencia en los pedazos que de nosotros van guardando los demás. Pobres ruinas instaladas en lujosos pedestales. Torpes fetiches flotando en burdos tarros de formol. Sobre algún falso techo, tras algún doble fondo, bajo la alfombra sin lavar del escenario. Tú desfiguras el mundo. O puede que el mundo ya fuera una exquisita amenaza, una falacia adictiva antes de que nuestros tiempos se rozaran. Reconozco a veces la misma luz inclinándose, la música de fondo, el ángulo inaugural, un pliegue como modelo y causa de la repetición. Todavía alcanza su influencia y, sin embargo, voy malogrando un gesto en cada frase. Si escribo aquí, olvido allí. Hazme callar ahora. Retuerce mi sonsonete. Abomina para siempre de los sinónimos. Miénteme así. Déjame creer que un himno es apenas una naranja y que esta alabanza esculpe piedras sin peso.